Cada uno de nosotros tenemos familia, tenemos hijos, tenemos esposos que amamos, tenemos familia que queremos ver crecer bien, en el bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Por qué no nos informamos? Son dos cosas, información y acción. No porque tengamos 50 años, no porque tengamos 30 años, no porque seamos universitarios o los otros que no tuvieron acceso a la escuela, a la educación. ¿Saben qué? Todos, todos debemos tomar acción, por mínimo que sea. ¿Qué te cuesta apagar la televisión? Decirle, hijo, vamos a tomar un tiempo, vamos a orar un poquito por esas personas. Ellos no tenían culpa de nada, ellos no tenían pacto con nadie, con nadie, ninguna organización de narcotráficos de nadie. Ellos pudieron haber sido nuestros hijos. Todos, todos debemos informarnos, todos. De verdad, las redes sociales, no hagamos eso, un ridículo. No, informémonos realmente qué está pasando. Tengo amigos fuera del país que me dicen, ¿qué está pasando? ¿Por qué México está tan así? Y yo no sabía. Hace, claro, hace dos meses yo no sabía nada. ¿Qué, pero Lupita, qué está pasando ahí? No sé. ¿Por qué? Y les apuesto, les apuesto que cada un, bueno, muchos de los que estamos aquí no teníamos esa información. ¿Por qué? Porque estamos cuadriculados a la vida cotidiana. Nos vamos a trabajar, venimos, dormimos, nos despertamos, bla, bla, bla. ¿Qué pasa? Con política decimos, no nos interesa. Porque vivos con los que vamos, vivos los que vamos. Gracias.